El Consejo Municipal del Cantón Generaleño aprobó el carter de licitación por 100 millones de colones para llevar a cabo el proyecto de cambio de la instalación eléctrica de los 81 locales ubicados tanto en el mercado municipal como en la terminal de autobuses. Estos recursos provienen de un préstamo que se concretará con una entidad financiera y que serán pagados por los recursos que se generan por el pago del alquiler. Esta es la segunda fase de un proyecto, pues ya se realizó el cambio de la instalación eléctrica en la parte externa de los locales. Estos proyectos están dentro de un plan de inversión que actualmente se realiza tras una orden sanitaria girada por el Ministerio de Salud. Obviamente con fondos propios del mercado municipal, fondos que fueron gestionados ante un préstamo ante la entidad del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Como le digo, el Consejo aprobó este cartel licitatorio por un monto de 100 millones de colones. Además aprobó también el otro cartel licitatorio que vamos a mejorar aceras, poder incluir líneas táctiles para aquella población que tiene algún grado de discapacidad en búsqueda de poder tener una ciudad más accesible. El mercado vamos a renovarlo, vamos a cambiar lo que es el techo. También los regidores aprobaron el cartel de licitación por 30 millones de colones para la colocación de cerámica antideslizante en las aceras del mercado. Ya en el caso de las aceras y el cambio de la cerámica de los pasillos externos que es lisa, la vamos a poner antideslizante para evitar accidentes, decaídas y todo este tipo de incidentes que ya se han dado. Ya se hizo la visita técnica esta semana, tenemos programado para la semana siguiente la visita técnica de lo que es la instalación eléctrica y continuar con el proceso licitatorio, revisión de ofertas y posteriormente adjudicación por parte del Departamento de Procuraduría Municipal para poder dar orden de inicio a este tan importante proyecto. Tenemos toda la intención y la buena fe de iniciar estos proyectos este año. Sumado a ello se hará el cambio del techo, proyecto que tendrá una inversión de 30 millones de colones, lo cual se hará con mano de obra municipal. El techo se va a hacer con mano de obra del Departamento de Obras Municipales, digamos funcionarios municipales, nosotros tenemos 30 millones de colones para lo que es la compra del SIN, para su sustitución total, en este momento cuando llueve dentro de las instalaciones es terrible el tema, los inquilinos se ven afectados obviamente y por supuesto aquellas personas que hacen uso de nuestras instalaciones. Entonces la idea es mejorar estas instalaciones lo mejor posible. La intención además es pintar el edificio y embellecerlo. En este proyecto de mejoras se esperan invertir en total un millón de dólares, es decir más de 500 millones de colones.